¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos a un capítulo más de Disney Dreamlight Valley. Nosotros somos Los Vicio y hoy tenemos un vídeo especial para ustedes porque tenemos un evento. Llegó la primavera a Disney Dreamlight Valley y a mi nariz también, ya tenemos alergias. Como pueden ver, tenemos unos arbustos con huevos. Nos llegó un nuevo mensaje en nuestra casa, en nuestro buzón. Vamos a examinarlo. En eventos, es este. Dice, Hola habitantes del valle, ha llegado la hora de nuestro evento espectáculo de huevos, que empezará el del 27 de marzo y terminará el 7 de abril. ¡En efecto, soy Maui! ¡En efecto, Maui! Prepárate para saltar a la diversión mientras celebramos la llegada de la primavera a la aldea. Durante este evento tendrás la oportunidad de coleccionar todo tipo de huevos, completar misiones diarias con Wally y desbloquear recompensas exclusivas. Hagamos que este periodo lleno de alegría y diversión sea inolvidable. ¡Feliz búsqueda de huevos, habitantes del valle! Ok, tenemos entonces 20 días para el espectáculo de huevos, que en inglés es extravaganza. Y se me hace muy gracioso. Entonces, vamos a tener tres tipos de huevo. Uno es estos rositas, que son los que se cosechan en los arbustos. Unos azules, que van a estar esparcidos así en el piso por todos los biomas, solamente de nuestro valle, en la isla de la eternidad, si es que lo tienen, el del este, no les va a aparecer, solamente aplica aquí en nuestro valle. Y uno tercero, que son para sembrar, que probablemente esos nos los va a dar Wally. Entonces, pues vamos a hacer... ¡Ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Míralas, qué bonitas! ¡Ay, cotorreando! Bueno, no, en realidad se están ignorando. ¡Hola! Y vean, aquí tenemos un huevito azul. Y por acá tenemos este otro. Acá en nuestra casa de la playa nos salió uno más. Entonces, así, para que se pongan a recolectar en todos sus biomas. Ajá. Vamos aquí a nuestra mesa de trabajo en el apartado de muebles. El material refinado. Semilla. Semilla. Ah, entonces aquí sí. Ah, ok, corrección. En la mesa de trabajo vamos a tener las semillas. Y nos va a costar poquito de Dreamlight. Para que se pongan también entonces a hacer sus tareas. Ok. Pero, acá en los muebles, vamos a tener... Este, silla de huevos fritos. Vamos a tener también... Por acá, más abajo. Bueno, aquí que no tenemos los materiales, estos. Cesta, no los pongas todos en la misma cesta. Este, un puestito. Arco de huevos estrellados. Y premio de huevos de primavera. Muy bien. ¿Todo listo entonces? Vamos a hablar... ¡Ay! Mira, como lo veo hacia arriba. Estoy toda chueca y torcida. Vamos a hablar con Wally entonces. Y hacer... La misión... Ay, perdón. ¿Dónde está? Según yo estaba... Ah, acá. Wally. Ah, esto para acá. Ay. Hola, Wally. Wow. Ah, mira, son dos misiones. Conejos a la jugada, pero... Misión semanal. Y misión... Ah, ok. Misión diaria y misión semanal. Ah, sí. Ok. Entonces vamos a empezar con la diaria, ¿no? Ok. Oh, ah. ¿Quieres que te ayude a recoger flores? ¡Hagámoslo! ¡Yujú! Ok. Haz esto para Wally. Cesta de flores. Ok. Wally. ¿Quieres que trape a los conejos que están corriendo por la plaza? ¡Hágámoslo! Ah, ok. Esa vez es... Entonces la semana el conejo se la fuga. Vamos a quedar, amigos. Ok. Cesta de flores bonitas. Esto, entonces... ¿Era lo que estaba aquí? Cesta de flores bonitas. Ah, ok. Ok. Es uno nuevo. Aquí está Wally. ¡Yupi! Aquí tiene. Ok. Me dio cinco goditos. Ok. Y la otra misión. Hay que atrapar conejos de la plaza. Muy bien. Pues vamos a... A ver. Tenemos aquí en su huertito zanahorias. Sí. Vamos a atrapar conejos. Pero entonces también... Creo yo importante... Vamos a plantar estos. ¿No? Unos... Cinco, diez. Ahí está. Y... Aquí mismo en su huertito. Bueno. Más bien afuera. Se los vamos a poner. Ay, no. ¿Me va a quitar uno? Para que queden... Cinco y cinco. Sí, es que se me fue. Contra uno. Imagino entonces que también a la hora de recolectarlo va a ser muy importante que nos pongamos a nuestro compañero de cultivo para que nos multiplique los huevitos que salen aquí. No, yo creo que no van a estar aquí, ¿verdad? No. ¿Y esta? ¿Sabe no está? Pues bueno, habrá que ver cuánto me parda en el... En crecer. Ajá. Mientras, pues, atraparemos conejos de la pradera. ¡Ah! Así nomás. Así nomás. ¡Ah! Atrapa los conejos. Ok. Que corren en la plaza. Ok. De la plaza, de la plaza. Yo creí que los íbamos a alimentar. Aquí hay uno, aquí hay uno. El conejo blanco. No. Van tres. Acá hay otro. Cuatro. Por el restaurante de Remy. Aquí. ¡Te atrapé! Ok. Wally, aquí están los conejos. Menciona que este conejo lo traes de compañero, ¿no? Ah, el conejo lo que está aquí es compañero. ¡Yupi! Ay, se emociona. Aquí tienes, amigo. ¡Yupi! Ok. ¡Perfecto! ¡Gracias, Wally! ¡Excelente! Pues esta es la pequeña misión del día y de la semana. Vamos a estar subiendo entonces, pues todos los días, las nuevas misiones que nos aparezcan con Wally. Y pues así ya nomás reconectar, esperar a que salgan y ponerse un amigo para que... ¡Haná! ¿Qué estaban haciendo? ¡Los atrapé! Este, buscar en todos los idiomas los huevos azules. ¡Ajá! Vamos a buscar aquí a ver qué hay. Ok, acá hay otro. Están fáciles, ¿no? Sí, creo que están muy a la vista. Bueno, también porque... Bueno, dependiendo de cómo esté el Wally. Depende de cómo lo tengas organizado, porque nosotros, pues... Está muy al natural. Sí, no tenemos tantas cosas. No está muy saturado. Pero sí, los que nos han salido así están fáciles. Sí, mira. Bueno, aquí puede ser un poquito más difícil que... Ajá. Pero sí, vaya nada más estar al pendiente. Y estar recolectando. Sí. Bueno, pues, muchas gracias por ver este video. Nos vemos mañana con uno nuevo. ¡Adiós!